¡Hola! Esto es Cocina tu Música, una producción de Flan y Nata. Hoy, al ser nuestro primer programa, nada mejor que cocinar un flan, al ritmo de 1, 2, 3, 4, 6. Así que, veamos los ingredientes que le necesitamos. 1,5 litro de leche, 200 gramos de azúcar, 4 huevos, 1,5 rama de vainilla y un poquito de limón. Para comenzar, echaremos 100 gramos de azúcar en una sartén. Echaremos un par de cucharadas de agua. Con esto conseguiremos hacer el caramelo. Tenéis que estar constantemente removiéndolo para que no se os quede. Si queréis darle un toque especial, echad un par de gotitas de limón. A continuación, vamos a meterlo en las flaneras. Si os ha sobrado caramelo, por ejemplo, como pasa aquí, podéis echar un pelín más y moverlo hacia las paredes, para que también estén un pelín recubiertos de caramelo y así queden más ricos. Después de haber caramelizado el azúcar y haberlo echado en los moldes, vamos a preparar parte de la mezcla. Antes de nada, separamos el medio litro de leche, separamos medio vaso, para luego hervirlo. A continuación, en un bol, echamos el resto de la mezcla, el azúcar. Y yo os recomiendo echar más o menos la mitad de ir mezclando para que sea más fácil. Lo batimos con una batidora de varillas. Echamos el resto del azúcar y seguimos batiendo. Ahora tenemos que echar los huevos. Igual, para que sea más fácil y se integre mejor, yo os recomiendo echarlo de uno en uno. Y bueno, ya tenemos parte de la mezcla que ha quedado no líquida ni tampoco espesa, un término medio. Ahora vamos a ir al fuego y vamos a echar este medio vaso de leche en la cazuela, lo vamos a hervir y cuando esté hirviendo vamos a echar esta mezcla. Media vaina de vainilla en la leche. Si os gusta el sabor de la vainilla, como es mi caso, os recomiendo también echar un poquito de esencia de vainilla. Y ahora vamos a comenzar a añadir la mezcla que hemos hecho anteriormente despacito. Una vez que ya han pasado unos 5 minutos, quitamos el fuego, lo retiramos. Una vez que ya lo hemos colgado, pues vertimos la masa, la masa no, el relleno, dentro de la flanera. Tampoco lo hayáis hasta el borde. Bueno, una vez que tenemos los flaneras, hemos cogido un pirex y lo hemos rellenado de agua. Entonces tenéis que meter los flanes dentro del agua. Y ahora cogemos el horno que lo hemos previamente precalentado a 180 grados y metemos el bol. Y calculamos que unos 35 minutos estará listo. Así que, a esperar. Una vez han pasado 35 minutos, miramos cómo van los flanes. Para comprobar que están hechos, tenemos que pinchar y que el palito salga al gecko. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo sacamos, esperamos a que se enfríe durante más o menos una hora. Y ya cuando ya está completamente frío la masa, la metemos en la nevera. En la nevera dejemos que repose unas 2-3 horas y ya estaría listo para comer. Y ya después de mucho esfuerzo, queda listo nuestro flan. Y ya para finalizar, pues, vamos a poner un poquito de nata, la cual la acabamos de montar. Y si queréis ver el vídeo de cómo montar nata, podéis consultarlo abajo. Y ya estaría nuestro flan con nata. ¡Gracias!